Saugar juega mal, Saugar juega mal, bien como el culo ¿Por qué? Porque al parecer el equipo de soccer se ha quedado corto Debe tener solamente un solo integrante Y tratan de meter a todos los del club de dodgeball, de quemado Para que jueguen al fútbol, porque se ve que, no sé, clasificaron No entiendo, ¿qué pasó? ¿Se perdieron a todo el equipo? No entiendo Bueno, la cuestión es que vamos a jugar este juego Yo hace años que no lo juego, por lo cual lo más probable es que pierda Aunque quizás con un poco de suerte gane Y esto es un juego de fútbol donde vale todo, te podés agarrar a las trompadas por poco Va a ser fuerte, va a ser fuerte, no es apto para niños Va a haber mucha violencia en el campo de juego Puede que alguno de los jugadores no llegue a la final Porque haya que velarlo antes Y aquí arrancamos Tecnos Japan Corp presenta Bueno, está en japonés porque no conseguí la versión traducida Va, la versión traducida en realidad le falta todo a esta parte Y acá están jugando acá los muchachos ahí practicando Este, su club de quemado Y vienen a preguntarles si se copan a jugar al Fobal Y así tipo que le deben tirar algo Eh, sí, no sea Gil, dale, vení a jugar al Fobal Dejen jugar ese juego de mariquita Ah, así, mal, viste, ¿no? Este, y como cuño Si no, por acá nos podemos reventar a pelotazos No se preocupen, en esta versión de fútbol que tenemos También se pueden reventar a trompadas, patadas, no hay problema Ah, bueno, entonces Sí, da para sumarse, me parece Y se van Y se van Y ya lo convencieron Si hay piña patada, vamos, eh No hay problema Y pobre el otro ojeroso que está diciendo Ahora me tengo que sumar a esto Y sigue picando la pelota, viste Bueno, chicos, vamos, tenés que ganar Porque nos reclutaron acá para jugar al Fobal Y, pero nosotros no jugamos al Fobal Pero no importa, vamos a jugar al Fobal igual Y ahí está, este Vayan a saber lo que están diciendo ahí No tengo ganas, por más, a leer y a traducir todo bien Por lo cual, este Si alguien quiere, puede ir frenando cada uno De estos, este Eh, copiarlo en el Google Translator Y luego, este, ver, este Que están diciendo Y sigue acá Y yo no sé jugar al Fobal ¿Qué hago? A mí me gusta jugar al... ¡Quemado! Y estás picando la pelota cuando se jugara a salvaje Es otro juego, eh Es un juego que va a venir después Así que, vamos, a ver Y pusieron todos cara como diciendo Nos van a romper el... 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 No sé qué le dijo la chica Me parece que estaban todos Terminaron todos los pedidos babosos Así que voy diciendo que es... ¡Ah! Me parece que la chica las convenció De alguna forma Mmm... Vamos Bueno, esto es más fácil Tenemos torneo jugando a día 1 Torneo jugando a día 2 Eh... El torneo jugando a día 1 Eh... Es el normal Y el jugando a día 2 Se puede jugar con Los dos personajes jugados en la cancha O vos elegís el jugador La cosa así Eh... Creo que en el juego que va a venir después El jugador 2 maneja el arquero solamente No puede cambiar del arquero Y luego tenemos el versus Así que vamos a 1 Y acá tenemos el querido Password Que... Me... Va a mandar cualquiera Capaz que no una vez se sale No, no salió nada Y... ¿Qué te jugamos contra francia? ¡Pam, pam, 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 pam Para, pam, 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 pam No sé lo contrario que estábamos jugando Bueno No dice contra el que íbamos a jugar Bueno Eh... Acá tenemos a los jugadores Eh... ¿Ricky está jugando? Mmm... No Para, a ver Sí, creo que Riki y Kunio, Riki Es el número 2, que está en la defensa Bien No, no cambiamos nada Bueno, acá tenemos así Esta primera parte lo tengo copiado De la versión en Yankee porque No tengo ganas de poder matarlo Si es japonés Bueno, primeras ofensivas Si quieren jugar al pase o A driblear o a ser mareadista Vamos a ver el drible El siguiente Si quieren que el arquero salga No, obviamente que no No, no, no Quedate ahí Y ¿Qué tenemos? Si quieren que los compañeros del juego Tiren al arco A veces Siempre pase, creo que es arriba Siempre tiro al medio Sí, siempre tiro Siempre tiro No Pase Un poco de las dos cosas Si tienen para tirar, que tiren Y acá creo que tenemos La última de la defensa Si quiero que vayan a romper piernas Sí, vayan a romper piernas Directamente El de arriba El de arriba es romper piernas Y el de abajo es este Si quieren que haga marca No, no A romper la pierna Directamente Y arrancamos el primer partido Jugamos contra No sé, la verdad Supongo que Francia No sé No sé No, o Inglaterra será Entonces Inglaterra debe ser No sé Me pintaba esa Pateamos Y nos revetaron los dos A ver Patea 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 No sé Uno Por fin Por fin Si recién arranco Bueno, por fin Meto un gol Desde el principio A ver Ay, que mal Tratando de hacerme El guapo De girar así Bueno Bueno Acá Todavía no tiene el botón de correr Digamos Si hago doble No corre Me aguantó a la misma velocidad Pasar me pase Y Lo que tiene de bueno el juego Es que vos podés darle las órdenes A los jugadores Para que si querés que te hagan pase O Faulee Directamente Oh Se fue fuera Uh Bien Le pegué Va Ahí está Muy bien Muy bien Se fue Qué pedazo Pensé que se le iba a pasar al otro No lo puedo fauliar Bueno Ya fauliar al arquero Es como demasiado Ahí tenés Bueno Creo que No sé si acá hay lluvia En realidad Me parece que no En el que va a venir después Va a haber lluvia Tornados Este Rayos que caen Y electrocutan gente Este es un poquito más Más suave Más suave Qué mal que estoy Bueno Un a cero Vamos un a cero A ver Faulealo No 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 ¿Qué pasó? La tenía en la mano Bueno en la mano no Porque si no sería penal Pero No El penal no Sería falta Eh Vamos ganando Mientras vosotros No Tengo que cambiar La estrategia Porque Si 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 Estamos todo bien Estamos todo bien Va todo bien Todo bien Seguimos así Seguimos así Seguimos así ¿A quién? ¿A quién se la pasás? ¿A quién se la trataste De pasar? Bestia Pasamela Dale Ahí está No rompa Para jugar mal Ahí te va para vos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah no Perdí yo Ah no Se te fue a vos Ahí está ¿No? Pero hoy Bien 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 No sé cómo salen los tiros especiales Realmente Pero Creo que Tendrás que estar parado En algún lugar puntual Me encanta porque Yo hago Tiro con uno Y cuando le doy la orden En realidad la orden de tiro Es el otro botón O sea Un botón es para patear Y cuando das la orden de patear Es el otro botón Qué ganijo Pero Qué Tiro De patear De patear De patear De patear De patear De patear Pasame Ahí está No Ese es el de pase Este es el de tiro No Ah Claro No Está bien Están cruzados ¿Se fue afuera? Sí Se fue afuera Muerto Muerto Alalala 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 Pablealo Rompelo Ahí está Muy bien Pásala Y aquí quedó Uh ¿Qué pasó? Quedaron muertos Ahí No Hay un par que quedaron muertos No se levantaron más Pero quedaron muertos De verdad Vamos 3-0 Ahí se levantaron ¿Qué les habrá pasado? Oye A mí que están re cansados ya Para que queden Muertos Ahí a la primera Uh Quedamos todos muertos Terminó 3-0 Jejeje Me encantan Los monigotes Estos Me encantan Sí 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 ¿Qué se viene Arrascando el culo? Jejeje Se viene Arrascando el culo Bueno Acá Muy bien Muchachos Vamos Vamos bien Parece la cosa Va Deben haber ganado A la otra escuela Debería ser Contra Contra la escuela De los No sé qué No Y ahora Ahora vamos Contra China O sería Inglaterra No sé La verdad Pintaba Inglaterra Y esto debe ser China Supongo No Total Que Vamos a jugar ahí Seguimos igual Y Mirá Estos son todos Monjes Jaoline Viste Vamos mal Uy Estos ya se vinieron A romper todo Eh ¿A dónde le fui? Bien Aunque se ha metido El gol Vamos 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 A jugar Pasala Bueno Che Si no La vas a agarrar Bien Se vienen Y se vienen La opción De que Rompan Directamente ¿A ver? ¿Qué pasa acá? A ver si vamos a jugar ¿Dónde? 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 ¿Dónde está mi ? ¿Dónde está mi ? Ahí 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 Pásala Oh Tendría que haber hecho Que se iría pasándola ¿No? Pásala Ahora A ver si se le tira Y Patea No Ese no Era el otro Pero Decí que soy malo ¿Eh? Toma Ahí Ahí está Voy a correr Todo el campo A ver Hay un par Que quedaron Ahí En el piso Bien 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 ¿Qué hago? Estiste retrabado Ahí ¿Qué pasó? Y si vos No sabés Lo que haces Augar Nadie más Lo sabe Es que yo Tampoco lo sé Jejeje A ver A ver A ver ¿Qué podemos hacer acá? Y Pateamos Y Ah Bueno Ay Se quedó Re cordito Ahí está Uh Lo mató Uy Me mató A mí Están Remeditando A los tipos Mal Se acordó De la piba Y De la piba Yo grababa Bueno Este Uy Casi Casi funciona Ah no Ese no Ese se le pase Corto Ah Ok Ese es el de tiro Perfecto Ahora estoy enganchando los botones Bien No Está bien Está bien Está bien Está bien O sea como está en Japón No sé Si me está poniendo A ver Y va Dale 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 Que entra No 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 la pases Tirar No me expliquen Cómo hice eso No me lo expliquen No 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 me explico No me expliquen Nada Dejenlo ahí A ver A ver A ver A ver si me lo invalidan Porque Tuve mucha suerte Ah Vamos A patear Supongo que va a estar Dentro del área No Para pegarle así Con toda la furia Que hice Uy Bien Uy Me mató No Para atrás No Bien Uy No sé Ni cómo hice Eso Le pegué así Ah Le agaché Cuando estaba cayendo En la tijera Y adentro No No Me equivoqué Que mal Que mal Es que Se tiene ese problema Porque La orden de pase Se la doy Con el botón Que hago tiro Y la orden de tiro Se la hago Con el botón Que hago pase Entonces Están cruzados Los botones Bien Dos a cero Perfecto Está todo bien Está todo bien Bueno Bueno chicos Eh ¿Quién llegó? Eh Hola Yo soy el nuevo jugador Eh Se ve que me Se ve que estaban Todos lesionados Capaz Viste Y no sé Eh Me vuelvo a sumar Eh Eh Uh ¿Esto que son Los maleantes De Japón Los maleantes De Japón Así Le vamos a poner Eh Yo creo que tendría Que cambiar Y Arriba Le voy a poner Que hagan pase Y acá Eh Y acá Que sí Que tiran al arco Listo Ahí está Uh Cancha de cemento Qué lindo Pegarte una patinada Y caer con las rodillas En la cancha de cemento Eh Qué bonito Te raspa Y te quedas Uh Bien Ah Ahora 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 se entiende Ahora se entiende Bien Bien Porque si Si esto va a depender De mí No No vamos a llegar A ningún lado Eh Ay Qué boludo Se largaré Pero bueno No Y mataron al arquero Bueno Ya venía muy fácil Esto Venía muy fácil Venía muy fácil Había que Bien Bien Dos a uno Que extraño El festejito Que tiene El otro juego Que viene después De Pudor Que podés festejar Y hacerlo Vamos Vamos No hay que aflojar Hay que atacar Hay que atacar Hay que reventarlo No hay que dejarlo jugar No hay que dejarlo jugar Bien Bien Ese pase Ahí Tomá Uh Me enganchó El piecito Ahí justo ¿A dónde? Estás re lejos Pibe del arco Uy Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedó muerto Ahí Tomá 5 a 1 ¿Qué te hacen los malos? Estos son los Los maleantes de Japón Los maleantes de Japón Se quedó muerto Ese No 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 Ay La agarré justo ¿Cómo se me escapó Esa? No 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 Peinándose Chabocito Se acuerda De la chica Se le cae La baba mal Ahí está Vamos La verdad que Está difícil Este juego Y no tiene No tiene nivel De dificultad O sea que Esto es todo Me equivoqué Botón Esta cosa De tener Los botones Cruzados No 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 Dos Dos goles No hay problema Venimos ganando Venimos No podemos perder Este partido No podemos perder Este partido Pasala Pegándole Pegándole A ver Si A ver El orejón A ver Este flequillo Pasala Pasala A ver Orejón Orejón Dale ¿Dónde está el mío? Che ¿Dónde? ¿Dónde está el mío? Che Pero ¿A dónde la tirá? ¿A dónde la tirá? Animal Y Lo quiso faulear Pero se Perdió mal No 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 6-3 Lo único que falta Es que me dé vuelta El partido Ahí estamos Vamos 7-3 Hay que mantener La diferencia Ay Siempre Le engancho Sí Vamos No sé cómo entró Pero no importa Me da bronca No la agarrás Porque te pasó Por el costado Hay que seguir Uy Ahí le pegué Te diría que hay que seguir Hay que seguir la sombra No queda otra Tenés que tratar de seguir la sombra Porque la pelota Si no Te parece como que va a caer Un poco más 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 a la izquierda Más a la derecha Y terminás 9-3 9-3 Qué paliza Qué paliza Qué paliza Qué paliza No sé Leí un 4 Le dije Supongo Los levantó en peso Uy ¿Qué es esto? Canadá ¿Qué están? ¿Disparándole un oso? Supongo ¿Bosque? Canadá Supongo Tenemos un jugador nuevo Pregunta es ¿Qué onda? Ah, no Pará, pará Cuño Yo no lo quiero No tendría que haber hecho Toqué No tendría que haber tocado A ver Esto es fútbol 6 No es fútbol 5 Ni siquiera Es fútbol 6 Uy Bueno Hice cualquiera Bueno, no importa Después lo arreglo Tengo al orejudo ahora Uy, está lleno de piedra Loco Qué onda ¿Dónde estamos jugando? Gente ¿Pueden sacar las piedras de la cancha? Aunque sea Son Es un campo minado de piedra ¿Qué onda? Ay No la vi No la vi No la vi No la vi Gol Gol Vamos 1-0 Y qué onda Estaban disparándole un oso Yo me imagino Son muy recios Los de este equipo Juegan en silas Con las piedras Le importa nada La cancha está empedrada Se mató Se mató uno Ahí A ver un pase ahí Pásala Casi eh O sea Tengo que estar Cuidándome de los jugadores Que no me maten Y cuidándome De no tropezarme con una piedra Bien 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 Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando A ver Si no le tengo una piedra ahí Justo en el medio Que yo me tropecé de vuelta Bueno Ay La saqué afuera Están todos muertos Oh Yo también Quedé muerto ahí Che Loco Que no va Si me limpian No pasen un rastrillo Aunque sea No son piedras Son No sé Se fue afuera Y terminó Que están comiendo arroz Pero esto que son De donde son Estos tipos Pintaba así Yo dije Bosque Digo Bueno Canadá Bueno Seguiremos Jugando acá Con 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 el Salejón En vez de con Cuño Pero bueno No importa Qué mal que estoy eh Ya estoy llegando al límite Saugar Si termina este partido bien El próximo lo pierde No hay otra Uy ¿Qué me la di? Con una piedra Obviamente Tengo que acordarme De ver el mapita Porque si no Me pongo a pensar En los otros jugadores Y me olvido del mío ¿A dónde te fuiste? Pero Decí que Hay una piedra Justo ahí Vamos 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 Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ah Bien A los dos Nos reventó Suerte Suerte que la agarré Justo ahí Lo único que No 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 Eh No 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 Bien 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 ¿Dónde estoy yo? En cualquier lugar No ¿Y esto se murió? ¿Qué pasó? No Pateala 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 No 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 Que malo Que soy Terminó 1-0 Uy Gané Que gané De puro De puro culo Iba arrascándose el culo Siempre voy a ir arrascándome el culo No importa que personaje tenga Bueno Estuvo bastante Bueno, zafó, digamos Y ahí llega otro jugador más Vas ganando jugadores Yo supongo que tendría que empezar a poner a los jugadores Este Creo, ¿no? Bueno, no sé contra quién estoy jugando La verdad me tiene muy perdido este juego Bueno, el cuño es el 4 Así que, ¿al arco a quién te tendría que poner? Ah, ya sé, al arco tengo que poner a este Vamos a poner a este Es todo en la defensa Vamos a dejarlo a cuño Lo vamos a poner a este ahí Y vamos a poner a este No sé, vamos a probar Total Bien Aunque sea, vamos a jugar con puño Yo supongo que la historia debe ser que están todos lesionados Desde que se ha pasado algo Y tienen que mandar al grupo de quemado Uy, no, 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 no Uy, qué mal que me veo en esta, ¿eh? Ay, 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 ay Nooo, no, 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 no Estaba mal alineado No, no, Jeje, entraba Entraba, si no fuese porque estaba Muy abajo Qué pedazo de bola, eh ¿Están en los pasecitos? ¿Están complicados esto, eh? ¡No! ¡Uy! ¡Cómo zafamos! Esto es zafar, eh Bien, bien, no importa, no importa Mejor que me baje a mí y no... Y me deje al otro jugador libre ¿Qué pasó? No, no le doy más órdenes ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me parece que los defensores que elegí no son muy buenos ¡Son desastrosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Está complicado esto! Un gol tengo que meter aunque sea ¡Uno! 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 ¡No! ¡Le pegué al mío encima! ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Ay! ¡Ya está re caliente! ¡Va! 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 ¿Pero qué? ¿Vamos perdiendo? ¿O no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos perdiendo! ¡Es verdad! ¡Va! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! ¡A ver! ¡Va! ¿Dónde la mandaste? ¡No! ¡No! Le di un super mega cabezazo Y bueno La verdad que llegué ¿Tres partidos sin perder? Voy a tener el cuarto ya No está muerto No está muerto quien pelea No está muerto quien pelea ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Cuño Cuño Vuelte las pilas Cuño Complicado Está complicado No No ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hace? Pobrecito Pobrecito Cuño No tiene la culpa La culpa es mía Lo acepto La culpa es mía Vamos corriendo para adelante Vamos corriendo para adelante Pasámela Dale ¿A quién se la pasa? Está jodido A ver Qu Bodéås Tengo que interceptar los pases con este equipo ¿No? ¿A dónde se lo está? Lo va a ayudar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde manej doing? Los... Que van jugadores Tengo que... Ahí está Vamos a tratar de ayudar Porque si no esto No puedo aprender solamente de... Bueno Se hizo xin y la piba es re enojada esta todo pidiéndole disculpasס eh, pero que crees, somos un club de quemado no somos club de fútbol llegamos hasta acá, gracias Bueno Esto es todo, gente Yo supongo que hay una forma de continuar Así que lo voy a dejar acá Porque ya está Creo que fueron 4 computadoras 4 equipos Ya perdí la cuenta Llegué mucho más lejos De lo que pensaba que iba a llegar Así que Supongo que lo dejo acá Nos veremos En la próxima Y quiero que siga en Kuyokun Me tengo que fijar a ver que es lo que va a seguir Pero posiblemente Haga otro juego para la próxima Que no sea la saga Sigo intercalando porque la saga Si no se va a terminar muy rápido No sé, no sé Digo el de Double Dragon para hacer Double Dragon para hacer Double Dragon 1, 2, 3 Voy a perder la primer nivel Pero bueno Y el Golden Medal Challenge También Y el Formula 1 Sensation Así que hay varios juegos para hacer Que están muy buenos Nos vamos acá con la cara de fruncida De la línea Creo que es Makoto Creo que se llama O sea, viene ahí fruncida diciendo Perdieron 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 por Eh, no, Makoto Es esta Sí, creo que es Makoto La que está con el equipo de fútbol Y bueno Esto es lo que pasa Cuando vos Este Pones a Saugar A manejar un equipo de quemado Para jugar un campeonato de fútbol Ahí tenés Nos vemos en la próxima Pórtense bien No hagan locuras Y si las hacen Cuenten Porque somos todos chusmas Chao Chau 40 22 5 2 12 1200 12 Near 12 14 14 15 16 21 20